Acá estamos, finita, en la casa del equipo Rocco Momento de Inmunidad. Los capitanes están acá. John, te voy a pedir que te corras, por favor. Me quiero sentar yo ahí. Sí, por favor, John, córrete, dale. Vaya para otro lado. Permítame, acá ha dado la capitana. El señor, disculpe, señor, el señor Verdum no puede ser nominado. Ok, perfecto. Y tampoco inmunizado. Correcto, señor. Muy bien. ¿Tiene la decisión? ¿Quién quiere hablar? No, esto es más que nada por un pedido personal de nuestro amigo Agustín. Que la salvemos, Andrea. Ah, mira, bueno, inmunizada, Andrea, no podrá ser nominada. Y se viene el momento por el cual nadie quiere pasar y vuelve a pasar el equipo verde. Ya lo pasó, ya está nominado. Lo de nuestro amigo Agustín. Fue un poco una mojada oreja, ¿o no? Un poco, un baldazo, más o menos poquito. Nuestro amigo Agustín. Y las caras fueron así, tipo, bueno, señores, están serios. Los del rojo están serios. Los del verde. Mira la cara de Bruno. No, pero además, nuestro amigo, por un pedido de nuestro amigo Agustín, que la salvemos a Andrea. A Andrea no le gustó mucho tampoco. Qué amistad era ahí, qué relación. Mirá la cara a Andrea. Claro, porque no le hizo mucha gracia. Y no, la ponen un poco en jaque de mate. Dije que nuestro amigo Agustín pidió a Andrea. Y Andrea hizo así, ese puchero. Señoras y señores, basta de sus posiciones. Este es el momento de nominación. El equipo verde tiene que elegir a uno de sus integrantes que no puede ser Tute, que ya está nominado. Está muy enojado Tute. Y la primera en votar es Micaela Biciconte. No puede ser Verdun, tampoco lo dijo el jefe. Claro, Verdun no puede porque hasta que no jugás el primer juego no entras en competencia. En el momento que jugás el primer juego, sácate. Ahí ya te la pueden dar. Bueno, ya votó Mica, es el momento ahora de el único nominado que tenemos por ahora, de Tute Mustafá. Tute, gran entrenador. Quiero decir esto fuera de broma, gran entrenador de chicos, gran persona, muy querido por todos. Gran persona, Tute. Y ya votó Matías Mustafá. Y ahora es el momento de Matías Ferrario, como Matt. ¿Quién quedará nominado? Porque las opciones son muy pocas. Escasas. O Micaela, o Matt, o Bruno, o Bianca. Ay, ay, ay. No hay más opciones. Es el momento ahora de Bianca Di Pascuale. O cualquiera que quede nominado va a ser un nombre. Hoy se rompe esto de no quedan nominados los que vienen de antes. Hoy va a quedar nominado alguien que viene con experiencia en combate. Claro, que no les queda otra. Y Verdun yo creo que se salvó. Creo que él mismo dice menos mal que no jugué el primer juego porque era difícil zafar hoy. Y cierra la votación el señor Bruno Sainz Micheli. Uno de los últimos campeones. Alias el nuevo Bruno. El nuevo Bruno que tiene la boca cosida. Lo dieron, lo dieron. Le arreglaron ya. Ayer vi a sus compañeros que sacaron una foto con él. Muy bien. Y no sabe. Claro, es que es complicado. No hay acuerdo. Insisto, las posibilidades son solamente cuatro. Bianca, Micaela, Bruno o Matt. No hay más opciones. Si tenemos un gran empate. Y bueno, todo puede ser. Ahí tendrá que definir a Andrea. Y claro. Y está en lo correcto. Acerté. Andrea, venga, venga, Andrea, venga, venga. Andrea. Para que no le digan nada, venga, sea rápido. Que recibió la inmunidad por pedido de Agustín. Tendrá que definir. Jefe, ¿quién tiene un voto? ¿Quién tiene un voto, señores? Es Micaela. O sea que Micaela está fuera de la lista. Caras. No, mirá, Micaela, mira, ¿qué pasó? ¿Quién me votó? ¿Quién me votó? ¿Quién no me votó? ¿Quién me votó? Y los dos participantes que tienen dos votos cada uno es Bruno y Matt. Uno de los hombres fuertes del equipo verde. Bueno, no, no sé. No sabemos nada. Andrea, ¿te lo esperabas esto? ¿Lo hablaron? No, 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 no se habló nada y cualquiera podía caer. Yo no sabía que iba a estar inmunizada, así que es una sorpresa para todo el equipo. ¿Armaron esta idea de, bueno, mirá, si pasa esto, empatamos? No, 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 para nada. ¿Vos creés que empataron para ponerte presión? No, no, no creo. No creo que haya sido así. ¿Por qué hacía Micaela recién la cara de sorpresa? No, porque... Con las pupilas dilatadas. Ayer ella había recibido dos votos y como que al otro día, si no ganamos... A veces pasa que después... Claro, se... Se sorprendió. Claro. Así que bien. Ese bien es verdad, parece medio irónico el bien. Te hiciste para atrás, hiciste para atrás. Seguí de la tarde a las pupilas. Y para atrás. Lleguen al doctor a ver qué dice. No, no. Después te está riendo. Claro. O te está... Y ahora te rascaste la nariz recién. ¿Marcelo? ¿Dónde está Marcelo? Cambia de tema. No se puede decir al aire eso, por favor. La respuesta a esa pregunta al aire no se va a... Yo lo escuché por ahí, sin embargo. Es tu cabeza. El gato pasó. Yo te digo, tiene que resolver... ¿Qué pasa, Andrea? Por favor. Se ríen los nervios. Es los nervios. Y las manos atrás. ¿Sabes qué quieren decir? Las manos atrás, ¿no? Después te lo comento. Porque ahora hay una breve pausa y se define quién queda nominado. Y seguimos en vivo. Y hay que decir que durante el corte, Andrea estuvo resguardada. Así aislada de cualquier influencia. En un momento vinieron dos prefectos y le pusieron acá adelante para que no hable con nadie. Porque claro, todos le querían venir a hablar. Dijimos, no, no, no. De ninguna manera. Se nepa posible. Ella tiene que elegir lo que quiere. Y las opciones que tiene jefe son... Son Matt y Bruno. Tiene que elegir. Si Andrea dice Matt, queda nominado Matt. Si dice Bruno, queda nominado Bruno. Bueno, Andrea, ¿lo pensó? Sí, lo estuve pensando bastante en el corte. Sería la primera vez que queda nominado un no novato. Sí, sí, sí. Está complicado la cosa. Bueno, igualmente Bruno está lesionado, así que voy por Matt. Voy por Matt. Mira cara de Matt. ¿Sorprendió? Sí, vos. Sí, vos. ¿Y por ahora? Venga, Matt. Venga, venga, venga. Vení, Matt. Bruno está lesionado. No es momento de chistecillos. Bruno está lesionado, voy por Matt. ¿Hace cuánto que Matt no está nominado? Claro, porque la otra vez quedó nominado Pity, que decía de los no novatos, pero... ¿Qué es esto? ¿Se come? ¿Qué onda? El viernes. Ah, bueno. Está, está. Ah, bueno. Es bueno no perder el humor. Sí, obvio. Era una que tenía puesto un viernes, ¿te acordás? Que después te la sacaste y saludaste. Sí, cuando caí por Flor y Pau y me salvé en los juegos. ¿Se acuerdan, chicas? Uy, mirá cómo sacó. Sacó. Bueno, voy a tratar. Esta vez se va a salvar en los juegos, yo sé, yo le tengo fe. Ah, mirá cómo la mira. ¿Está enojada con Andrea? Te tuvo tanta fe que te eligió. No sé, no. Ya fue. Estamos con... No sé, yo te digo, Tiago, yo soy un buen amigo, vos que me contestás, no sé, es que no. Ya fue. ¿Y a quién le preguntamos? No, bueno, pero es verdad, o sea, Bruno está lesionado. Hay dos posturas acá. Una que está bien, porque, bueno, está resguardando al campeón. Y lo otro es lo que pensás vos. Y lo otro que pensás yo. No, pero... La otra es que yo estoy sano, estoy sanito, vengo a una lesión, pero igual me cuido y todo, porque quiero ser... Siempre soy, che, ¿qué juegos hay? Bueno, va, Matt, ¿entendés? O sea, como que estoy sano para los juegos. Bueno, el día viernes habrá que jugar, Matt. Ya fue, sí. Perfecto. Gracias, Andrea. Vayan, tendrán que jugar. Tendremos que jugar.